¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Pinche muchacho. Pinche muchacho. Siendo alguien de interior, no sé qué relación tienes con el mar. Pues una relación muy estrecha, porque desde que era pequeño lo escuchaba nombrar a los artistas como inspiración o fuente de inspiración y yo pensaba que se estaban tirando un poco el rollo, ¿no? Que no debía ser aquello tan importante ni tan influyente. Y luego, pues con los años y con los viajes y las experiencias cerca del mar, pues he llegado a la conclusión de que tenía mucha razón y que hay algo muy poderoso en esa masa de agua y que no sé qué tiene, pero conecta con las personas de forma muy directa. Si piensas en una imagen tuya cerca del mar, ¿a qué etapa vital te irías? Pues igual a la infancia, porque alguna vez he ido a veranear con mis padres a Galicia y a las Rías Bajas, y tengo un poco como de... Una de las primeras veces que vi el mar, estoy seguro de que fue en Galicia. ¿Y qué relación tienes con la tierra? Pues la tierra es lo nuestro, ¿no? El interior, lo que tú decías. No sabría decirlo y es difícil, es una pregunta complicada para no responder algo que parezca una chorrada, pero creo que como castellano tengo también una relación estrecha con la tierra y haciendo la metáfora con la tierra como elemento que te sostiene y que te adhiere al suelo y te hace estar un poco ahí, ¿no? A ras de suelo, sin volar mucho, sin creértelo mucho. ¿Por qué has elegido pinche muchacho de seudónimo? Porque la tengo... Es como un seudónimo que tengo desde que un seguidor del grupo nuestro de México me mandó una vez un mensaje privado en Instagram preguntándome por cuándo íbamos a sacar no sé qué referencia y le respondí y me respondió eso, pinche muchacho, y me gustó mucho y ahora lo tengo puesto, y me mola. Bueno, feliz año, que no te lo he dicho. Muchas gracias. Recién prácticamente acabadas las vacaciones y la época navideña. ¿Tú la disfrutas la época navideña? Un poquillo, sí. ¿Y la palabra resaca qué te dice? Culpa, arrepentimiento y toma de contacto con la realidad. Bueno, detrás de esta voz, de este pinche muchacho, está David Ruiz, el líder del grupo La Moda, una banda muy exitosa y además que se ha hecho muy famosa en poco tiempo. Yo quería preguntarte por la resaca a muchos niveles, no solamente la resaca, por ejemplo, después de las navidades, que estamos todos empachados de comer, de beber, de regalos, de pasar más de lo que deberíamos, por eso está muy bien que hables de la culpa, pero también un poco vais a cogeros un año para trabajar en el disco nuevo y bueno, y también pensaba cómo es esa resaca después de llenar salas, conciertos de, yo que sé, en todas las ciudades españolas, has hablado de México, no sé, cómo han sido estos últimos años y cómo esperas que sea este 2020. Llevamos tocando nueve años nosotros y es verdad que hemos ido trabajando lo día a día y viendo las cosas llegar como poco a poco, pero en los últimos dos años, con la publicación de nuestro último disco, ha crecido mucho el grupo y ha sido realmente sí cuando hemos visto un poco que la cosa se iba más allá de lo que nosotros podíamos controlar. Despedimos el año noviembre tocando en el Weithing, delante de 15.000 personas y es verdad que no estás preparado, aunque no era la primera vez y aunque hemos tocado en muchas salas y llevamos nueve años con este oficio, pues uno no sabe cómo afrontar esos días de después y ese aterrizaje y para una persona que esté fuera de la música puede parecer una tontería, ¿no? Para alguien que se tiene que levantar todos los días a currar a las 5 de la mañana, pues entiendo que esto suena un poco como a juego de niños y es verdad, pero después de vivir algo así, tan emocional y tan chocante para una persona, pues tomar tierra no es fácil y muchas veces te sientes muy perdido y desubicado, también la mayoría de tu entorno no sabe de lo que le estás hablando, ellos tienen otro tipo de trabajos y lo de la música les queda muy lejos, nosotros viviendo en Burgos también como que estamos un poco en ese limbo y bueno, está costando, pero hay que buscarse cosas nuevas y ahora estamos intentando escribir un disco nuevo porque nos hemos tomado este año para descansar, pero no vamos a descansar nada porque somos currantes y creo que agarrarnos un poco a eso nos va a ayudar a aceptar todo. Bueno, hemos sabido en este ratito muchísimas cosas de ti, pero nos vamos a escuchar una canción de la que hicisteis una versión maravillosa, maravillosa, pero querría que al oír el original me dijeras a ti dónde te lleva. Conte los auriculares, por favor. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Si estás tú solo escuchando esta canción, David, ¿de quién te acuerdas o qué harías? Me acuerdo de mi madre, que es la persona que me enseñó esta canción y que es la que me ha descubierto mucha música. Ella era profesora de guitarra y es verdad que nunca quise que me enseñara ella a tocar, pero me ha influido mucho y bueno, pues es mi madre. Esta canción simboliza a mi madre. Porque la versión que tú hiciste cuando la cantaste con la moda también era en homenaje a ella, ¿no? Pues sí, de alguna manera sí, tampoco lo dije porque somos siete y no puedo yo hacer las cosas por lo mío, ¿no? Pero es una canción que además de que creo que tiene un simbolismo bestial y que transmite muchísimas cosas, a mí sí, fue como mi manera de hacerle un homenaje a mi madre. ¿De quién ha sacado esta voz que tienes, David? Pues no lo sé. ¿Te recuerda a tu voz a alguien de tu familia? ¿A tu padre o a tu abuelo? No, si es que ninguno tiene la voz así. No lo sé. Yo creo que es algo que tengo ahí raro en la garganta porque de pequeño ya me daba muchos problemas y no sé, todo el mundo en las excursiones del colegio se quedaba ronco. Pues es que yo me quedaba ronco cuando había dos frases y así toda la vida he estado con la voz así un poco mal, con muchos problemas también de faringitis y sí que me acuerdo que en el conservatorio que me apuntaron de pequeño pues me hacían cantar todo una octava por debajo del resto y era una putada. Yo me sentí ahí como que es como si con ocho años fumase. Pero bueno, no me ha ido mal. No, de solos, eso es sorprendente, ¿no? Que luego cuando haces un concierto sacas todo ese potencial que llevas que parece que no necesitarías micrófono. No, se necesita. Hay un buen técnico de sonido también. Oye, David, has hablado de tu madre que te descubrió, a Silvio Rodríguez, ojalá, la guitarra, pero en casa teníais una biblioteca inmensa, llena de libros donde descubres a un montón de autores, donde descubres, por ejemplo, a Machado, que en la canción Campo Amarillo también está muy presente y me apetece que hablemos ahora de Campo Amarillo. Pero, ¿cómo se vive en una casa con tanto libro? Porque, claro, tú empiezas a leer desde que eres muy pequeño o al ver que estaban en casa un poco pasas de ellos. ¿Cómo fue tu relación con la literatura? Pues al ver tanto libro empecé a dejar de leer y pasé un poco porque al final, pues como cualquier adolescente, te tiendes a desmarcar de tus padres. Yo empecé a leer por el colegio, como todos, y ahí es donde descubrí a Machado y a Lorca y a Miguel Hernández y a muchos otros clásicos que luego, pues uno va profundizando y va descubriendo con el tiempo. Pero en casa poco leí, la verdad que es increíble la biblioteca y lo que han leído mis padres. Yo soy un desgraciado, no les he hecho mucho caso y he ido un poco a lo mío, pero creo que algo habrá quedado de todo eso. Hombre, se nota mucho en las letras que tienes, desde luego base poética tienes y aparte has publicado el libro de poesía, nubes negras. Algo habrás heredado. Algo habré heredado, no le doy muchas vueltas y tampoco me gusta, no quiero denominarme poeta ni nada de eso, creo que al final son términos que pesan mucho. Entonces eso me da igual, yo quiero expresarme y hacer lo mío. Las letras pues para nosotros son muy importantes, como para cualquier grupo debería ser, es lo que estás diciendo, lo que va a quedar de ti cuando no estés y tu manera de comunicarte con el público. Entonces le damos muchísima importancia, pero no nos damos importancia a nosotros, ni tenemos pretensiones, ni queremos ir aquí de listillos. David, un compañero nuestro, Álvaro, nos decía, sabiendo que venías, para nosotros, él es de León, decía, para nosotros la moda es mucho más que una banda, es parte de nuestro sentimiento, de nuestra emoción y nos ha dicho, y de hecho Campo Amarillo es un himno no solo para la gente de Burgos, sino para la gente de Burgos, de Soria, de León. De lo que ahora se ha llamado la España vaciada, ¿no? Y tú ya tenías ahí alguna letra que dice lo que dice ahora todo el mundo, ¿no? Esas soledades, esas zonas olvidadas por los gobiernos. Es que es lo que nos ha tocado vivir y es en lo que nos hemos criado en los pueblos de nuestros abuelos y esos veranos y esas infancias que guardamos con mucho cariño todos, yo creo. Como te recuerdan pureza y te recuerda la libertad, ¿no? De ser un niño sin necesidades. Por suerte no hemos tenido esas necesidades que sí tuvieron nuestros abuelos. Y lo vemos, vemos cómo se está dejando un poco de lado la mitad del país. No sé cómo decir, al final, hoy viniendo con un amigo lo pensábamos, ¿no? Todas las empresas, la mayoría de las empresas están localizadas en Madrid o en Barcelona o en las grandes urbes. Entonces el trabajo está ahí. Entonces la gente tiene que viajar y dejar a su familia y a sus amigos no por elección o por ser un intrépido aventurero, como alguna vez ha dicho algún político, sino por necesidad, porque no hay más manera de ganarte el pan que ahí. Y entonces como que se está desdibujando una parte del país que creo que es una parte muy importante, que ha contribuido mucho a formar la identidad de lo que todos somos. Y bueno, por desgracia no tenemos la manera de cambiar la realidad a través de las canciones, pero creo que es algo que tiene que estar resonando en la cabeza de todo el mundo, que debemos reflexionar y llevar esa reflexión a algún sitio. Llevarla hacia una reivindicación o hacia una reclamación, porque los políticos están ahí y tienen un sueldo para gestionar la vida de todos los demás y para hacer que la vida de las personas sea más justa y sea más sencilla. Y creo que tenemos que reclamárselo. Nosotros nos expresamos en nuestra música y hablamos de eso porque es algo que nos incumbe y que nos quita el sueño, ¿no? Pero esperamos que alguien recoja el guante. Porque de tu grupo de amigos, por ejemplo, de los que erais niños y jugabais en las calles de tu barrio, ¿cuántos quedáis en Burgos? Pues... ¿Cuántos años tienes, David? Yo tengo 33. ¿33? Somos de la generación del 86. De los míos, pues, en Madrid hay dos o tres, en Liverpool está otro amigo, en Canadá está otro, en Argentina está otro y así casi todos los grupos de amigos. Realmente ha habido una diáspora y es algo que dentro de unas décadas se estudiará, supongo, pero es algo que está sucediendo ahora y nos veíamos en la necesidad de hablar de ello. ¿Qué pensaste o qué sentiste cuando Teruel existe dentro del Parlamento? Pues, de alguna manera, alegría porque sientes que hay más pequeñas poblaciones con las mismas necesidades y con las mismas reclamaciones que el lugar donde tú vives y que están haciéndose oír, ¿no? Toda la vida hemos oído eso de ¿tienes quejas? Pues forma un partido y que te vote la gente. Bueno, pues supongo que es lo que está haciendo la gente y abre un panorama en la política española que no sabemos, es interesante y no sabemos a dónde va a llegar, quizá dentro de tres o cuatro legislaturas estemos hablando de que hay un montón de pequeños partidos que piden más por lo suyo que grandes partidos nacionales. No lo sé, eso ya lo dejo a las manos de los periodistas en análisis. Nos vamos a despedir. Querría que me hablaras de tu abuelo. Claro, tienes dos abuelos. Sí, pero a uno no le conocí. A uno no le conociste. Entonces, el que te dice esas frases que te siguen acompañando, ¿quién es? Ese es mi abuelo Samuel. Tu abuelo Samuel. Sí. ¿Qué sabiduría tiene tu abuelo Samuel? Pues es que esa frase tampoco me la dijo literal, eso lo he puesto yo en la letra. Vale, ¿qué frase es? Pero es lo que me hubiese... Se puede perder la vista, pero nunca la mirada. Pero nunca la mirada. Nunca me hubiese dicho eso mi abuelo. Pero de alguna manera es algo que a mí me dijo sin decírmelo, no sé cómo decir. No es... Hay personas que te transmiten no sé, sentimientos, sensaciones o reflexiones sin necesidad de decírtelas. Y a mí me pasaba eso con mi abuelo. Decías hace un ratito, lo que tiene la tierra es verdad. ¿Y qué tiene tu abuelo Samuel? Bueno, tenía porque falleció ya, pero es que todos nos formamos una imagen de nuestra gente querida que no tiene por qué corresponder con la realidad. Tú te haces tu figura o tú... Lo tienes ahí. Y para mí mi abuelo pues significa un montón de cosas que puede que si le preguntas a mi abuela o a mi madre que es su hija pues me dijesen que no, que para nada. Pero yo tengo esa imagen y esa idea. Y sobre todo los abuelos lo que transmiten es ternura y como una especie de amor incondicional, ¿no? Una vez que ya has pasado todo y has pasado la vida y has quemado muchas etapas, a mí que detrás de todo eso lo que quede sea amor me resulta muy esperanzador y muy puro. Y quiero quedarme con eso, ¿no? Es como ser capaz de poner todo lo secundario aunque muchas veces sea importante y te duela a un lado y ser puro amor hacia la gente que te rodea. ¿Quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida, David? Pues no lo sé. Todavía no te puedo contestar. Cuando sea mayor igual lo puedo ver. Al margen de lo habitual, de la familia, de los amigos y la gente cercana, yo creo que todos buscamos un poco esa luz en nosotros mismos porque al final es con quien hemos venido al mundo y con quien nos vamos a despedir de esto. Yo estoy intentando buscar, eso es el aprendizaje de la vida, buscar esa luz tuya y ver para dónde te señala. Igual no te señala ningún sitio que parece que tenemos que seguir siempre un camino o una meta o un objetivo. Igual simplemente el hecho de ser es suficiente. David Ruiz, muchas gracias por habernos acompañado en esta madrugada. A vosotros. Gracias. Gracias.